La Dulce Presencia de Dios Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé Gracias por ver el video.